qué tal estoy aquí en un audi a1 y le vamos a cambiar un foco de los focos traseros en este caso es este el que está bañado que es un foco número 921 921 si lo pueden pedir que están son estos 921 y bueno no grabamos a la hora de bajarlo pero se baja de la misma manera como se desarma aquí para quitar este panel tienen estas tres orejitas más tienen que alzar las tres casi simultáneamente ya que alcen las tres tienen acceso al panel y para montarlo conectan a este clip así posteriormente el foco así y aquí adentro tiene tres tornillos tres tuercas que agarran el el foco y acá adentro tiene otra en ese tornillo va este que agarra donde agarra we así no no se ve ni madre we no se ve ni madre deja el tomo ahí adentro ok vemos que este tiene una patita de plástico y este es un tornillo normal bueno una torta normal no hay que apretarlo ok es 2 adentro por la parte de este panel, 2 afuera y esta tapita nada mas va a presion, no lo van a poner y por fuera lleva estos empaquitos, este va agarrado por la parte de aqui y entre ahi y este va aca y ahi tienen el cambio de foco de audi a 1 si les gusto este video suscribanse a mi canal todos los días voy a estar subiendo cosas nuevas todos los días estoy trabajando con autos nuevos entonces seguro vas a encontrar lo que necesitas